La seguridad en el campo y también la seguridad urbana, que a nadie lo maten por un celular y que si alguien lo hace, pague con todo el peso de la ley. Proteger nuestro medio ambiente, el de Antioquia al de todo el país, equilibrar, no podemos seguir con esta locura de la locomotora minera, tenemos que proteger nuestro medio ambiente y equilibrar las oportunidades de desarrollo en otras ramas como la agricultura, la industria, para que podamos construir equidad. Si tenemos empleo decente, le cumplimos al campo, le cumplimos a la paz, mejoramos la educación, la salud. Si hacemos todo eso con la ciudadanía y con política decente, vamos realmente a construir paz para Colombia. Ese es nuestro programa.